Podemos no aceptar sus renuncias. ¿No sería entonces tensarlo más? Pues si toda la reforma está a discusión, si no respeten que los jueces elijan, si no respetan que los magistrados elijan, si no respetan nada, si no respetan el marco constitucional, todo está a discusión. Es que ustedes incluyeron este periodo para que renuncien en el séptimo transitorio de la Constitución. Así es. ¿Para qué ponen en la Constitución un plazo para que renuncien si no les van a aceptar la renuncia? Que son muy simpáticos. No está a discusión que se retiren con sus saberes, pero sí está a discusión que se elijan las personas juzgadoras. Pero sí está a discusión qué se elige, qué no se elige. Pues si está a discusión, está todo a discusión. ¿Usted leería este documento del ministro, esta propuesta del ministro, como una propuesta política, una apuesta de negociación que se pone sobre la mesa entre el judicial y el legislativo? No, yo creo que es una provocación. Oiga, senador, con esta tranquilidad que tiene usted... Que me caracteriza. Sí, que le caracteriza el pleno. Si el pleno determina no aceptar las renuncias, ¿esto implica que los ministros no se llevarían todo lo que les corresponde? Eso implica que no la aceptaría. Eso es lo que implica. Ya veremos qué decide el pleno sobre el tema de por qué no hacemos juicio político contra los ministros y ministras de la Corte que están en esta posición de franca rebeldía contra el marco constitucional y contra la división de poderes. Primero, es una provocación de la Corte en la cual no debemos caer. Sería un error victimizarlos, llevarlos a juicio político, entrar a esa dinámica, que es lo que quisieran para plantear que somos una dictadura, que no respetamos el Estado de Derecho, que violentamos. Sería un error. No vamos a ir por ahí. Pero miren, la gente no sabe, no tiene por qué saberlo, cómo es el proceso de juicio político. El proceso de juicio político inicia en la Cámara de Diputados por mayoría, simple. Y si la Cámara lo juzga procedente, lo envía al Senado, quien por dos tercios tiene que ratificar el juicio político. La Cámara se convierte en parte acusadora. Hasta ahí vamos. Bien, el pequeño detalle es que se tienen que hacer uno por uno y se tiene que respetar el turno. ¿Qué quiere decir esto? Que se tienen que respetar los juicios que hay previos. Y les voy a informar cuántos hay previos. La 64ta legislatura entregó 494 expedientes de juicio político y luego llegaron 16 más, solo se han resuelto 91. Hay 510 juicios políticos pendientes. Entonces, no vamos a hacer ese camino. Pero ese camino te llevaría a sacar primero 510 juicios políticos para cuando le tocara a los ministros de la Corte ya llegó el tiempo de que se vayan, que es agosto. Se ha filtrado también, o no filtrado, está en el ambiente que hoy presentarían sus renuncias. Y eso también ha generado una desinformación, porque en realidad lo que ellos están haciendo es declinar a participar en la elección de junio de 2025, porque eso les da derecho a que se vayan con las alforjas llenas, que se vayan con su pensión en los términos vigentes. ¿Podemos no aceptar sus renuncias? ¿Podemos no aceptar sus renuncias? Pues no aceptarlas. También es un derecho del Pleno no aceptarlas. ¿No sería entonces pensarlo más? Bueno, no les cuento la historia del general de la revolución que van a fusilar y que cuando le preguntan su último deseo, los manda del antito del rancho del compañero presidente y le dice el que lo va a fusilar, no empeore su situación. Más o menos en ese escenario estamos. Sí me gustaría que si usted anuncia la posibilidad de que el Senado ejerza su facultad de no aprobar o no avalar esas renuncias, ¿cuáles serían los efectos para los ministros? Bueno, yo no especularía, nada más digo que es una cosa… No, pero no es especulación porque sí tiene efectos, ¿no? Pues no lo he revisado. No lo he revisado, de cómo se van a ir. Entonces, nosotros podemos valorar eso, hay tiempo. Es que ustedes incluyeron este periodo para que renuncien en el séptimo transitorio de la Constitución. Así es. ¿Para qué ponen en la Constitución un plazo para que renuncien si no les van a aceptar la renuncia? Entonces, bueno, ellos deciden lo que consideran conveniente, nosotros podemos hacer lo propio. Pero el plazo lo pusieron ustedes en la Constitución. Por eso, por eso, por eso. No estoy diciendo que no se las vayamos a reconocer, yo estoy diciendo que podemos no aceptárselas. Porque de lo contrario, la única causa que podría proceder para que ellos renuncien es que hay una causa grave y ellos han externado que ellos no tendrían una causa grave para renunciar y por eso lo hacen en este periodo, en el que ustedes pusieron esa oportunidad desde la Constitución para que ellos renuncien. Bueno, pues ellos dicen que no tiene validez, pues que no le hagan caso, ¿no? ¿Y no es con validad desde la presidencia del Senado que no tiene validez si no la aceptan ustedes? No, no me parece que esa sea la conclusión, pero si esa es la conclusión que tú tomas, yo la respeto. No, presidente, a propósito de conclusiones, yo quisiera preguntarle si esto ya fue un asunto planteado en su grupo parlamentario. No es una decisión tomada. No es una decisión tomada. No es una decisión tomada. Y mi respuesta es que no es una decisión tomada. Por eso yo ya respondí, no es una decisión tomada. Ya respondí. No es una decisión tomada. ¿Usted leería este documento del ministro, esa propuesta del ministro, como una propuesta política, una apuesta de negociación que se pone sobre la mesa entre el judicial y el legislativo? No, yo creo que es una provocación. Yo creo que es una decisión política, disfrazada de jurídica, no tienen atribuciones, no hay ningún artículo de la Constitución que les dé facultades para hacer lo que pretenden hacer. Es una falta de respeto absoluta, es un desprecio al soberano, que es el pueblo, negando el derecho a elegir a las personas juzgadoras y es un acto de irresponsabilidad extremo si se consuma. Eso es lo que yo veo. Nosotros no vamos a aceptar que las personas juzgadoras no vayan a elección. Eso no lo vamos a aceptar. Se van a elegir todas las personas juzgadoras. O sea, eso va a suceder. Yo no tengo ninguna duda. Podemos especular, yo mismo lo estoy haciendo, sobre lo que puede suceder, diferentes escenarios, dependiendo de lo que decidan. Porque también podría ser que ellos no se estén midiendo y que al final rechacen esa propuesta, ¿cómo lo sé? ¿Cómo lo sé? Proyecto. Proyecto, lo llaman. Que rechacen ese proyecto o que lo modifiquen o que aplacen su resolución indefinidamente. Hay muchas maneras de tocar el tema, pero si dan el paso sería una provocación gravísima. Están así, así de convertirse en rebeldes sin causa. Están en rebelión contra la Constitución. ¿A cuánto, no sé si ustedes tengan ya algún estudio, alguna estimación, de cuánto sería el retiro económico de los ministros y ministras con el que se irían? Por ejemplo, hay un ministro que ya sabe en diciembre, y se va a llevar todo en noviembre. Entonces, si hay algún estimado, si en el futuro nos pudiera compartir, ¿cuál sería la bolsa económica que se irían en el retiro? Los checos, pero se van con su salario actual de ministras y ministros. Y prestaciones son dos suburban. Lo dijo en su momento, recordarán que Ricardo Monreal Ávila, cuando era senador, dio a conocer todo lo que tienen y todo lo que se llevan cuando se retiran. Un cálculo lo haremos, se los ofrezco, porque no hemos hecho un cálculo al respecto. Una declinación no es discutible. Una renuncia, ni siquiera tienes que argumentar la razón, la aceptas o no la aceptas. Es parte de un procedimiento en cualquier lugar. Tú renuncias a tu medio y tu medio te dice, no, no te acepto. ¿O no? Por eso. No, pero no es que lo corran, yo estoy hablando renuncia. Bueno, yo puse mi ejemplo, yo voy al pleno y les digo renuncio y el pleno me dice, no. ¿Por qué? Pues porque no les da la gana dejarme renunciar, punto. Es derecho del pleno no aceptar mi renuncia. Pues nada más faltaba. O sea, yo puedo hartarme de que saquen los megáfonos y me lo pongan, ya estoy viejito y me hagan ruido y todo y tal. Los acuse de contaminación ambiental y digo, ya no puedo más. Me voy y el pleno me diga, aguántese, ahí tiene que estar un año. Pues es su derecho. O sea, ¿no? Por eso, por eso, por eso. Y es nuestro derecho aceptarlo, ¿no? Es nuestro derecho. Pues ahora resulta que nos van a obligar a que aceptemos algo. Si no queremos, no queremos. Y si queremos, queremos. Ya veremos qué hacemos. Señor, perdóname que insista, llegué un poco tarde, pero si en la conferencia no quiero que me haga mi chamba. No, dime. Pero si quiero tener bien claro lo que están preguntando, porque el artículo 1, el artículo me parece que es el segundo transitorio, les da esa posibilidad y les dice, si renuncian antes, se van con todas sus prestaciones. Sí. Quedan hasta agosto. Sí. Entonces, pues eso no está en discusión y podrían estar en discusión. Sí, sí está en discusión. Pues porque todo está en discusión. Pues si toda la reforma está en discusión, si no respeten que los jueces elijan, si no respetan que los magistrados elijan, si no respetan nada, si no respetan el marco constitucional, todo está en discusión, es que son muy simpáticos. No está en discusión que se retiren con sus saberes, pero si está en discusión que se elijan las personas juzgadoras, pero si está en discusión qué se elige y qué no se elige. No, pues si está en discusión, está todo a discusión, a mí me parece, es mi conclusión. No sé si esa será la conclusión del pleno, yo no puedo hablar por el pleno, pero el pleno tendrá que recibir en su momento y tendrá que decidir y existe la posibilidad de que se acepten y existe la posibilidad de que no se acepten. Eso es todo lo que estoy diciendo. Ay, perdóneme que yo le insista, pero si son... Por eso, por eso, pero todas las dispos... A ver, a ver, dice... Tendrían que reformar el presidio. Sí, por eso, pero dice el senador, el ministro González Alcántara que no se elijan las personas juzgadoras y dice que se deben elegir el primer domingo de junio de 2025. ¿Aparela esta discusión? Pues todo está en discusión. Pues sí, todo está en discusión. Bueno, yo ya respondí. Por más que me sigan preguntando, no voy a responder una cosa diferente. Yo ya respondí. Yo estoy diciendo que una renuncia se puede aceptar o no se puede aceptar. Yo no soy el pleno y estoy diciendo que el pleno puede aceptarlas o puede no aceptarlas. Es lo único que estoy diciendo. Cada quien puede sacar las conclusiones que quiera. Así como yo saco conclusiones de lo que decía el ministro González Alcántara, pero no ha decidido el pleno, no lo ha decidido el pleno. Yo no estoy decidiendo nada. Yo estoy hablando de escenarios hipotéticos. ¿Era una postura política, una respuesta a lo que el ministro Alcántara está planteando? ¿Por qué dice sí a los ministros sí? No, yo no estoy diciendo eso. Yo lo único que estoy diciendo es que no pongan en mi boca palabras que no he dicho. Sí por eso, pero yo respondo con mucha tranquilidad, hombre, no estoy… Bueno, pues a ustedes les parece que no me veo muy tranquilo, pero estoy muy tranquilo. Oiga, senador, con esta tranquilidad que tiene usted… Que me caracteriza. Sí, que le caracteriza el pleno. Si el pleno determina no aceptar las renuncias, ¿esto implica que los ministros no se llevarían todo lo que les corresponde? Eso implica que no la aceptaría, eso es lo que implica. Ya veremos qué decide el pleno. ¡Gracias!